Ya no podíamos seguir ahí, mami, entiéndelo, por favor, ¿sí? Ay, mija, bueno, pues por lo menos nos hubiéramos traído la tele, ¿no? No, pues aquí hay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y hasta estaré toda el acceso a la tele. Estará bonita, mija. La nuestra es muy bonita. Sí, yo creo que sí, mami. Así es de grandota como la nuestra, ojalá. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo servirles? Soy Elena Olivares. Les llamé hace rato para lo de la renta de un departamentito. Son departamentos, señorita. Con todas las comodidades. ¿Puede llenar, por favor, su registro? Ah. ¿Los detenidos qué? No son las tarifas, mami. Ay, mija. Paloma, ¿estás loca? De aquí nos van a mandar directo a la cárcel, mija. Tranquila, por favor, que no es la primera vez que estamos en las últimas, mamá. Por lo menos nos vamos a vivir decentemente, ¿no? De modo que nada más porque me corrieran del trabajo y porque a un imbécil le dio por engañarme nos vamos a tirar a la tristeza, ¿no, mamá? Así no es. Tranquilita, ¿sí? Tranquilita. Ay, mija. ¿Cuánto tiempo pienso en quedarse? Pues todavía no sabemos, señorita. Lo que pasa es que me tiene que dar una vela. Ah, sí. Sí, sí, no hay problema. Sí. Sí, permítame un segundo. Sí. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa, Aurelio, ¿no? No, sí, ya lo sé. ¿A qué hora llegó mi avión? ¿A qué hora llegó mi avión? Bueno, ¿qué se ha sabido de Diego? Nada, todavía nada. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? No, no, nada. Yo creo que no dormí bien. ¿No será que estás... No, desafortunadamente no es lo que piensas. No hay ningún síntoma de embarazo. ¿Cuándo regresas? ¿O quieres que yo te vaya a alcanzar a Miami? No. No tiene caso, digo, yo voy a regresar un par de semanas. ¿A qué? Es una sorpresa. Bueno, de todas formas, tu mamá me pidió que hiciéramos algunas cosas juntas. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de cosas? Pues averiguar qué fue lo que pasó con la recolectora, con Diego. Tenemos que hacer algo. Pensar en algo. Yo soy la que más arriesga en todo esto. Oye. Tranquila, mi amor. ¿Eh? Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Tú? ¿De qué? De la maldita recolectora. Tengo miedo por nosotros, por mí. No te quiero defraudar. ¿Y a qué viene todo esto? Que no te quiero perder. No podría vivir sin ti. Te amo, Fabián. Yo también te quiero. A ver, dime qué es lo que pasa. ¿Por qué me dices todo esto? No me hagas caso. Estoy mal. Todo esto me ha puesto muy mal. ¿Estás segura? Sí, sí, te lo juro. Ya vete, ándale. Se te hace tarde. Bueno. Yo me voy. Nos vemos en dos semanas, ¿sí? Sí. ¿De veras? Sí, vete, vete. ¿No me acompañas? No, no, de verdad. además, perdimos los dos meses de depósito del otro departamento, mija. Tenemos que pagar los abonos de la tele, del estéreo Menos mal que ya no hay que pagar lo del carro, Paloma Pero tú debes todavía lo de tu ropa, mija Todo lo de los regalos de Navidad que compraste con esa tarjeta, pues Ay, Dios, es que es mucho dinero, mija Nos alcanza con lo que tenemos en el banco ¿Y con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué vamos a pagar todo esto, Paloma? Otro gallo nos estuviera cantando Si tú no hubieras roto ese cheque de la liquidación Mamá, ya, por favor, ¿sí? Tenemos dinero para sobrevivir mientras consigo trabajo Y aparte, nos quedan las tarjetas de crédito Ni qué tarjetas, ni qué tarjetas, Paloma, por Dios Soledad, ven acá Ven Por favor ¿Qué pasa, eh? ¿Qué me eres así, mamá? ¿Qué te asusta? Acuérdate que la vida nunca nos ha ganado Nosotras le hemos ganado la vida Pero tenemos que seguir luchando, mamá Juntas, como siempre Es que si eso es lo que me da coraje, mija ¿Por qué tienes que empezar de nuevo? ¿Por qué, mija? Caramba A mí también me da mucho coraje Pero lo que más siento es como Como un angustia, como A ver si siento que no voy a ser capaz de vivir sin Diego No, mija No De que vas a poder, vas a poder, mija Y estoy yo aquí para ayudarte Y si vas a sufrir, vamos a sufrir juntas, mija Las dos solitas, como siempre ¿Y este coche de quién es? Es de la señora Marcia ¿De Marcia? ¡Marcia! 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 Marcia Hola Pensé que ibas a ir por mí al aeropuerto Tenía cosas más importantes que hacer ¿Ah, sí? ¿Qué es más importante que ir por mí al aeropuerto? Cosas Tengo que comunicarme con Sanders para que sepa que ya estoy aquí ¿Sí? Sí Yo hablé con él Lo cité para hoy en la noche ¿Qué más hiciste? Tener lista toda una tarde para nosotros dos solitos No quiero que pienses ni en café Ni en Sanders Ni en la tostadora Nada más en mí Oye ¿Cuándo te compraste ese carro? La semana pasada ¿No te debe haber costado una buena fortuna? No En realidad no me costó a mí Te costó a ti Sández Me dijo que tu mujer debería tener un coche como ese ¿Sández? Ah Y como debe en adelante yo voy a ser tu mujer Pensé que ahorraríamos tiempo comprándolo de una vez Pero si quieres le digo a mi papá que te lo pague ¿Eh? Nada más hace falta No es necesario O es que cuando te dicen para tu mujer Tú sigues pensando en Barbar No mi amor No seas tonta Vamos a olvidarnos del carro Y también de tu ex mujer ¿Hablaste con ella? No pude Hace rato que me despedí de ella La vi muy mal ¿Sí? Sí Ya son dos semanas nada más Hay que dejar que el abogado se encargue Bueno Ya sé ¿Qué? Vamos a hacer un brindis Oye, no No te vayas Pérame